Al mirar al universo no encuentro alguien más bello que me haya brindado tanto amor La vida me has dado, por mi todo has creado pusiste tu suspiro en mi interior y como no creer en ti, a pesar de mis errores me llenas de tu luz y me enamoré de ti, no lo pude evitar Me enamoré de ti, cada día más me ilusionó tu amor, tu palabra y tu perdón te dieron a mi alma salvación Quiero caminar así, por siempre de tu mano nunca alejar de ti mi corazón y al estar en tu presencia, sentirme muy segura tu mirada me protege del dolor y como no creer en ti, si a pesar de mis errores me llenas de tu luz y me enamoré de ti, no lo pude evitar me enamoré de ti, cada día más me ilusionó tu amor, tu palabra y tu perdón te dieron a mi alma salvación oh 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 Gracias por ver el video